mantuvo acá en este lugar. Sí, bueno, muchas gracias, buenas noches Venezuela. Estamos de acá directamente de la refinería de Puerto La Cruz, en la oportunidad de informar a todo el país de la combinación de esta exitosa tarea que hoy han realizado nuestros bomberos de PDVSA, acompañados de otros bomberos de la zona, en la extinción de este incendio que se originó en las lagunas de separación de esta refinería. Así, me acompaña en esta oportunidad el gobernador del estado, Aristóbulo Istúri, me acompaña también el coordinador nacional de emergencias, Díaz Curbelo, me acompaña también el general Noguera, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, también está con nosotros Fernando Padrón, gerente de las refinerías, también está con nosotros Eulogio del Pino, vicepresidente de exploración y producción de PDVSA, el amigo Jesús Longo, director ejecutivo de refinación de petróleos de Venezuela, y en fin, los trabajadores y trabajadores de este complejo, y personal de apoyo que nos acompañó en la extinción de este incendio. El reporte nos indica que el incendio se inició por allá alrededor de las 2 y media de la tarde, se comenzaron sus labores de extinción a las 2.40 pm, y se culminaron las labores de extinción a las 6 pm. En total, 3 horas 28 minutos duró esta importante tarea, que culminó con la extinción definitiva de este incendio. Participaron en esta tarea aproximadamente 85 bomberos y operadores de PDVSA, también 55 personas de personal de apoyo. Participaron bomberos de los mejoradores, bomberos marinos, bomberos comunales, y 4 camiones propios de la refinería Puerto La Cruz. Así que, en total, se gastaron aproximadamente en las labores de contingción con unos 12.500 barriles de agua y aproximadamente 11.500 litros de espuma. En total, ¿verdad?, significó una extraordinaria labor. Este tipo de incendio, por experiencia, normalmente nos lleva mucho más tiempo. Gracias a ese gran esfuerzo de todos estos trabajadores, de todo el personal de apoyo, a la Fuerza Armada Nacional, que estuvo siempre presente acá, a la gobernación del Estado, Aristóbulo, llévale el mensaje fraterno a todos los trabajadores de la gobernación por su apoyo, a los consejos comunales, a las organizaciones sindicales que se apersonaron acá, ¿verdad?, y también al Partido Socialista Unido de Venezuela, que nos tuvo también apoyando en su área, la juventud del partido, también se apersonó acá a ayudarnos a abatir este importante incendio. Así que, hoy, una vez más, nuestros trabajadores petroleros, nuestras comunidades organizadas, el gobierno nacional y la Fuerza Armada, ¿verdad?, estuvimos otra vez luchando contra un acto de la naturaleza. Es importante resaltar que el incendio se inicia por un rayo que cae en estas instalaciones. Y, bueno, ahí nuestra respuesta es que debemos estar preparados para este evento, como lo hemos demostrado hoy, ¿verdad?, con todos nuestros trabajadores en pie de lucha, y lograr controlar este evento con un mínimo de daño a nuestras instalaciones. Lo importante resaltar es que no tuvimos heridos ni lesionados bajo ninguna de las áreas de combate del incendio, ni durante su inicio. Lo importante también es que todas las operaciones de estas refinerías se mantienen en completa normalidad. Esto es importante resaltarlo porque el incendio de estas características normalmente son muy llamativos. Los vimos en las diferentes fotos que nos pasaron, ¿verdad?, por diferentes medios, pero indudablemente esta actuación de los trabajadores, de los bomberos, pues nos llega a entender de que estos trabajadores se han preparado para enfrentar este tipo de situación y hoy una vez más lo han demostrado. También quisiéramos señalar y agradecer a las comunidades adyacentes que entendieron el mensaje y organizadamente se movieron hasta el Paseo Colón y allí a través de la gobernación y otras instituciones del Estado, como Hidro Caribe, la organización del Partido Socialista. Estuvimos atendiéndolo y hoy ya están regresando felizmente a su morada. Entonces, les agradecemos de nuevo a todos y nuestro especial agradecimiento también al presidente Maduro, al ministro Rafael Ramírez, por su apoyo constante, ¿verdad?, en el seguimiento y recomendaciones que nos hacían a la hora de enfrentar este evento. También otras organizaciones, otros ministerios nos llamaron y nuestros abrazos fraternos por este importante apoyo. Hoy aquí están los trabajadores de esta refinería, muy orgullosos, diciéndole al país, esta es la nueva PDVSA y estamos hechos de una fibra para enfrentar nuevos retos. Yo quisiera pasarle la palabra a nuestro gobernador, ¿verdad?, petrolero de acá, del Estado de Anzuategui, Aristóbalo Estúrez, para que nos dé sus impresiones al respecto. Vamos a escuchar entonces palabras del ciudadano gobernador de la entidad anzuateguense. Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros nos debemos sentirnos... ¡Feliz la looked. Gracias.